Muchos de vosotros recordarán la erupción del volcán islandés, hasta entonces desconocido, e ir hacia Atayokul. En 2010, este evento ha generado el mayor bloqueo del tráfico aéreo desde la Segunda Guerra Mundial. El espacio aeroeuropeo se ha quedado cerrado durante casi dos semanas, dejando en tierra miles de personas. En el centro de supercomputación, hemos simulado este evento y producido pronósticos de dispersión de ceniza durante la emergencia. Pero no es suficiente con modernizar la erupción volcánica, ya que son sus impactos los que realmente nos preocupan. La crisis de 2010 ha sido inesperada y ha levantado muchas preguntas. Y entre ellas, ¿cómo podemos ser tan vulnerables a un evento así? Es cierto que nunca se había tomado en cuenta seriamente el impacto de la ceniza volcánica sobre el tráfico aéreo. Y eso porque parecía ser un evento muy poco probable. Pero, cuando nos sentimos más seguros, es cuando justamente somos más vulnerables. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar mejor la próxima vez? Lo primero, necesitamos conocer nuestros puntos débiles. Un análisis de vulnerabilidad sirve justamente para eso, para identificar los puntos débiles de un sistema complejo. Durante el doctorado, he desarrollado una metodología para identificar los puntos débiles del tráfico aéreo y sus relaciones con el sistema socioeconómico. Lo otro que podemos hacer es tomar mejores decisiones. Para tomar buenas decisiones, necesitamos disponer de todos los datos necesarios. Los pronósticos de dispersión de ceniza, los datos de tráfico aéreo, los datos de vulnerabilidad y otros datos socioeconómicos. Durante el doctorado, he desarrollado un sistema informático que permite, a partir de estos datos, identificar los impactos sobre el tráfico aéreo. Estos impactos son, básicamente, rutas canceladas y aeropuertos cerrados. ¿Para quién sirven estos resultados? Estos resultados sirven a todas esas personas que son llamadas a tomar decisiones en un entorno de gestión del riesgo volcánico. Estas decisiones son muy difíciles de tomar. Y por eso, el rol de la inteligencia computacional es clave, porque permite visualizar mucha información en poco tiempo. Esta es la primera vez en la que se utilizan todos estos tipos de datos para identificar los impactos de las cenizas volcánicas sobre el tráfico aéreo. El trabajo que he desarrollado en este doctorado permite, entonces, aumentar la preparación de la sociedad y, con eso, disminuir los impactos. También es una aplicación muy nueva de la inteligencia computacional que ayuda a resolver un problema práctico de la sociedad.